Esta es la promo del mes de Cartoon Network. Y para darle un toque especial, mandamos a nuestros personajes de viaje. ¿Espejos? Listos. Vean esos paisajes. Se ven cool al volante, ¿no? Raven, ¿estás mareada? Pensamos llamarle al mes tripeando en febrero, o febrero road tripezco. Pero para evitar el Spanglish, mejor lo llamamos viaje sobre ruedas. No tiene tanta onda, pero cumple. Hoy, por Cartoon Network.